Desde Buenos Aires, desde Buenos Aires, República Argentina. Ya comienza En Contacto. Un programa periodístico de interés general con opinión, entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música. Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco. Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones, En Contacto. Levanta bien las llaves y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa cuéntate. Nuestra calidad avala nuestra trayectoria. Nuestra trayectoria avala nuestra calidad. La Serenísima. 80 años, brindándole la mejor calidad a todas las familias argentinas. Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Nuevamente en contacto por el aire de Radio del Pueblo AM 830 FM 91.1 Aquí estamos Leandro Gasco Soy Lita de Lázaro Y para una nueva emisión En las presentaciones Patricia Martín Y en la operación técnica y puesta en el aire Stefi Petreschi Muy bien Y el saludo Lita, ¿cómo le va? Bien, muy bien Encantada aquí Rodeada de muchos amigos Gente con linda Pero quería hacerle un comentario a las señoras Y a todos Y a los señores también Por favor Si tienen que comprar artículos para los niños que van a ir a la escuela Por favor Empiecen ahora Porque en marzo va a aumentar los precios Entonces muévanse Compran lo que saben que van a usar los chicos Y después lo demás lo dejan para marzo Adelantarse para que después ciertos comerciantes no se aprovechen Es una lástima Bueno Nuestros teléfonos 5-272-2246 5-272-2247 Y 5-272-2248 Tenemos consigna en el aire ¿Qué opina? De la higiene en los lugares públicos Y del funcionamiento de los medios de transporte Justo en estos días Que es un tema bastante movidito Con lo que pasó con Ferro Baires Con la falta de inversión Y con las quejas Que cada media hora se produce una Por ejemplo En los trenes De Buenos Aires Así que es para tenerlo en cuenta 5-272-2246 5-272-2247 5-272-2247 Y 5-272-2248 ¿Qué opina? De la higiene en los lugares públicos Y del funcionamiento de los medios de transporte En el final Sorteamos premios de Cabrales Y también los libros de Lita En los teléfonos Teresita García de Menuti María Luisa Bochatay Y Gabriela Sirac Expectantes Esperando todos los mensajes Muy bien Así que señoras Apúrense en Escriban Y además tenemos una sorpresa de linda para ustedes Ajá Pero muy, muy linda La van a aprovechar Porque Tenemos a Brian Arias Sí Y nos va a contar Lita En relación a algo Que tiene que ver con beneficios De Única Argentina Y también De servicios turísticos Cierto Eso es lo más lindo Cuéntenos Chicas Porque ahora llega la época más linda Que vamos más tranquilos Que no hay tanta gente No hay tanto lío Bueno Para ir a Mar del Plata Cuatro días Tres noches Pensión completa Viernes de reencuentro Después va a haber un almuerzo Show y actividades de merienda Creo que cuando vuelvan En las estancias La Margarita Todo Cuatrocientos cuarenta y cinco pesitos